De la enorme preocupación que había a finales de febrero por la escasez de recursos hídricos, hemos pasado a una situación de normalidad en estos primeros días del verano tras las lluvias de la pasada primavera. A ello hay que unir que de los valores extremos de las temperaturas en junio, julio y agosto del pasado año, se ha pasado a un verano que se ha iniciado con cifras más bajas de lo habitual. Ambas circunstancias han influido en los embalses de toda la cuenca del Guadalquivir que se encuentran en situación de normalidad. Tras las lluvias de la primavera se ha roto en la provincia una tendencia de cuatro años en los que se había registrado un descenso progresivo de los niveles de agua almacenados a estas alturas del verano. En el 2013 los recursos hídricos en la provincia sobrepasaban el 96% pero han ido cayendo hasta este año. Ayer los pantanos gestionados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estaban casi al 60% de su capacidad total, una cifra similar a la que presenta el pantano de Iznájar. El año pasado en estas mismas fechas apenas se presentaba un 43% que cayó de manera alarmante a finales de octubre. El secretario general de la Federación de Regantes del Guadalquivir destacaba ayer la buena situación de los embalses situados en la provincia de Córdoba y en la cuenca. Las lluvias de la primavera y las suaves temperaturas están permitiendo que se requiera menos agua para el regadío por lo que espera que la Confederación Hidrográfica amplíe la posibilidad de extender el periodo de la campaña de regadío para que no finalice antes del 30 de septiembre.